¿Cupé o descapotable? ¿Por qué no ambos? El diseño del Targa ofrece un techo de cristal palacio. ¿Cupé o descapotable? El diseño del Targa ofrece un techo de cristal palacio. El diseño del Targa ofrece un techo de cristal palacio. El diseño del Targa ofrece un techo de cristal palacio. ¡Gracias! 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 El sospechoso ha abandonado la carretera principal y se dirige a la zona residencial Recibido, 10.73 aprobado, unidades de bloqueo colocadas justo por delante de ti El bloqueo informa de un 10.50, acudan todas las unidades B.M. activado, marcando objetivo Aquí la patrulla en bloqueo, ahora estamos en posición, ya va a esperar Confirmado, el bloqueo está en posición A todas las unidades, autorización para usar los B.M. Contacto, el piloto está involucrado en un 10.50 con un bloqueo policial, que todas las unidades actúan El sospechoso se escapa de nuestro alcance, recupera el terreno Aquí la patrulla en bloqueo, estamos en posición, ya va a esperar El sospechoso ha chocado contra el bloqueo, a todas las unidades, proceded al arresto, repito, proceded al arresto Aquí la patrulla en bloqueo, estamos en posición, ya va a esperar El sospechoso está fuera del alcance, error al marido El objetivo ha colocado una banda de clavos, la situación es extremadamente peligrosa Contacto establecido, mi vehículo ha recibido daños El sospechoso está bajo arresto, traeslo para procesamiento Boletín del SB PD De a disposición del departamento El Ford Selvig ET-500 Interceptor se incorpora para dar potencia a los bloqueos Bloqueos del SCPD en colaboración con Ford Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades, bloqueo colocado por delante A todas las unidades, autorización para usar los PEM El bloqueo informa del 10-50, acudan todas las unidades Sistemas de armas inoperativos, emplead la fuerza directa Aquí la patrulla de bloqueo, ahora estamos en posición de a despertar Recibido, el bloqueo está colocado justo por delante de ti El bloqueo ha funcionado, por elante al arresto Banda de clavos colocada La banda de clavos no ha conseguido frenar al objetivo Banda de clavos colocada, hemos colocado una banda de clavos en nuestra posición A todas las unidades, permiso para un 10-67, repito, permiso para la banda de clavos Las armas no funcionan, vais por vuestra cuenta hasta que podamos restablecer la conexión El sospechoso está bajo arresto, traelo para procesamiento 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!